¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada vez que pienso en ti Cada vez que tú no estás Mi alma llora por ti Y la tristeza no se va Cada vez que pienso en ti Cada vez que tú no estás Mi alma llora por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!